ya ahora sí vamos a conseguir el último personaje el último que es mister happy pero primero vamos a cambiar el auto y vamos con mister happy a conseguirlo me faltan 5.000 y debo salir primero y poner bien las teclas siempre se me olvida ahí sí acá ahí ahí ahora sí vamos espero que ahora si me salgan monedas en las carreras en las carreras pasadas en el vídeo pasado no me salió nada pero nada ninguna moneda acá debería salirme monedas al tiro al tiro pero no me sale un escudo mal personaje en este tiene un rechazo a las monedas el alien el extraterrestre o por acá de nuevo otro escudo desagradable pero bueno ahí he hecho que da mister happy al personaje que deseo conseguir vamos y después de esto de conseguir los peores zonas que va a conseguirla las mejoras de los autos la cuarta mejora y para tener un poco más de velocidad listo aunque la mejora por lo que vi pues tan 200.000 son super caras ahí ya tengo mil más necesito 5.000 llena llena y gira hasta ahora nada mal el auto no uy eso me me desagrada que pase porque no se acomoda le cuesta mucho acomodarse al auto bien otra moneda más es rápido el auto pero hasta ahora tiene el mismo problema que tiene en todo el auto chocan un poquito y comienzan a en el momento levantan las ruedas las ruedas laterales y andar en dos ruedas no siempre choco ahí por acá por acá vamos el imán bien para que ahora gira 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 quiero sacar todo y conseguir todo es mi objetivo con este juego y después pasaré a otro no sé si al gis buggy racing 1 o a uno distinto yo creo que va a ser a uno distinto para jugar algo más variado que tenga que tenga también logros eso es lo que quiero que tenga logros en playstore para ir consiguiendo y que funcione con joystick también para ahí así no estar tocando el micrófono y se puede grabar porque yo antes jugaba en el crash ese que era de correr y lo dejé de jugar porque no dejaba grabarlo por copyright no sé si es bastante publicidad que gente suba el juego a internet así más gente quiere jugarlo y conseguir los logros que uno consigue pero bueno no todos piensan de esa manera y no se puede hacer nada vamos bien y otra moneda más 4200 con este auto empezaron a aparecer bastantes monedas vamos bien no ahí sí ahí sí ahí sí otra moneda bien 5300 ya tengo para el nuevo personaje por lo menos por la izquierda ya frena y eso ya voy a tener a ese personaje el Mr. Happy el que está justo delante mío el que me está estorbando ahora me está estorbando bien si yo antes si yo bien el salto no chocó con el techo y acá velocidad vamos 5.532 llegó al otro lado sí sí y no gira gira no pierdas la moneda 6.600 vamos le voy a avanzar hacer mucha más distancia 1700 metros bastante bien no ese choque me quito velocidad bueno bonus del 35% ya voy a comprar el último personaje que me falta bien ahí conseguí el logro de tener todos los personajes y bajar con otro auto con el rally pro vamos a ver a ver cómo nos va con este personaje esperemos que nos salga todo es rápido este auto bien mil bien muy buen comienzo con Mr. Happy y este auto bastante rápido aunque no me gusta como está pintado y todas esas cosas pero eso fue rápido el auto y se maneja bastante bien hay que frenar y gira muy buen auto salga y ya comenzaron las monedas dobles por acá el escudo nuevamente gira gira yo creo que este va a ser como mi auto favorito el tamaño velocidad se maneja bien no se vamos vamos y acá hay un efecto ahí estoy cogiendo todas las monedas posibles no 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 bien conseguí salvarlo o si no me caiga el agua y ahí uno pierde tanta velocidad en ese lado y acá hay imán un buen giro después voy a mejorar el el del tiempo primero y después el del imán al nivel máximo el imán sirve mucho imagínate estar con el imán un buen rato y después ir pescando el poder de las monedas pero el del tiempo viene el segundo el imán va a ser el tercero así que todo a su tiempo el primero voy a conseguir bastante oro vamos con más oro acá tengo más oro 2800 gira 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 si bien gira el auto yo creo que va a ser mi favorito oh que buena salgada acá debo frenar mucho por el salto acá igual por este salto muchas veces se me cae el auto en ese lado así que vamos hay como juego con el control de play yo pensaba que tenía que estar acelerando con el r2 y no acelerar solo el auto solo tengo que frenar girar y reiniciar el auto en caso de que tenga algún problema me di cuenta como va a ser en el dos videos atrás este dos anteriores a este me di cuenta que andaba acelerando pensé que andaba yo tenía que apretar para acelerar como juego el 2 también el big buggy racing 2 ahí debo acelerar yo con el control pero en este no en este aceleración solo vamos no uy casi pierdo voy bien en tiempo y en oro y ahora voy a ir mejor en oro no 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 bien 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 ahí sí recuperando no tuve que haber chocado ahí es que va eso es giro la derecha si llego y llego con un poco de sabor ya acá seguimos con lava llego bien acá a la izquierda si no eso salto vamos vamos acelerar no no llego no no llego pero bueno por lo menos ya conseguí el último personaje a ver como se ve ahí sí se ve bien bueno en otro momento seguiré para conseguir la primera mejora de la cuarta mejora del primer auto así que nos vemos adiós chau 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 Gracias.